Hola, mi nombre es Luisa María Múnera, soy representante del proceso de tango de la Red de Músicas de Medellín. Me siento muy agradecida con este programa por habernos permitido este año crecer tanto. Pudimos compartir no solo música, sino este maravilloso género en diferentes lugares de la región. Pudimos asistir al Festival de Tango de la Ciudad de Medellín, al igual que en el de la Ciudad de Bello. Pudimos compartir tango en Itagüí y tuvimos una circulación en Valparaíso, un lugar que nos recibió con las puertas abiertas. La Red tiene una magia que he podido disfrutar de ella hace aproximadamente unos 10 años que pertenezco al programa. Y es el poder enseñarnos que el arte es uno de los más maravillosos medios de expresión. Creo que es de las cosas que más le rescato a este programa. Me ha enseñado que los cambios son positivos y que aunque a veces nos tememos a arriesgarnos, siempre nos va a mostrar que es la única manera en la que podemos conocer una mejor versión de nosotros. Y es un programa que no solo ha transformado mi vida, sino que la ha moldeado. Me ha permitido conocerme y conocer mi entorno a través del arte. Creo que es lo más valioso y es la magia de la Red de Músicas de Medellín, que nos permite crecer y conocernos a nosotros mismos y cada día poder ser una mejor versión.